Aprovechas los interiores del pescado para desarrollar una salsa muy potente, muy sabrosa, con mucho umami y tiene además otros productos amazónicos que lo complementan al final como vainilla amazónica, un poquito de ají, hierbas amazónicas que le dan un perfil de autenticidad al producto. Nosotros acabamos de ganar un concurso con Proinnovate, estamos muy contentos, es un sazonador de pescado, que es un garu. El objetivo del proyecto es seguirle dando valor al pescado amazónico, tratar de aprovechar al 100% el pescado, en este caso nosotros somos un restaurante que utiliza mucho paiche durante el mes, otras especies amazónicas también. En este caso hemos visto el tema de los interiores y las vísceras que obviamente se desperdiciaban y cómo podemos darle vuelta a esto para utilizarlo y que no sea un desperdicio al 100%, ¿no? Nació la idea del garu sazonador amazónico, que es una salsa fermentada a partir de interiores de pescado, que luego se utiliza pues en muchas cosas dentro de un restaurante, ¿no? Nosotros como empresa sabemos y sentimos que va a ayudar a seguir creciendo la economía local, porque vamos a ayudar a los pescadores artesanales, al sector acuícola, y vamos a sacar al mercado un nuevo producto, el cual también puede abrir las posibilidades para que otros empresarios vean las oportunidades que existen en las vísceras del pescado y sobre todo crear nuevos platillos, ¿no? Abrirle al consumidor otras opciones de consumo. Compunche Perú, Gobierno del Perú.